¿Cuáles son los dos últimos partidos que hemos ido con el Villarreal? El primer año jugamos muy bien 3-0, el segundo año jugamos muy bien 2-0. Bueno, es un campo muy difícil, es un equipo que trabaja muy bien en ese campo, como no puede ser de otra manera en campo pequeño, pero nosotros también esta misma canción la escuchábamos cuando fuimos a Yagostera y a los chicos les dijimos que el equipo es diferente, que tienen que creer en sus posibilidades, somos capaces de hacerlo, y fuimos a Yagostera e hicimos un partido sensacional de 0-3. Bueno, no va a ser fácil, pero yo no veo imposible ganar en Cornellá, es verdad que no hemos ganado nunca, eso sí que es cierto, pero yo imposible no lo veo, hay que hacerlo, simplemente hay que hacerlo. Por nuestra idea, por el tipo de jugador que tenemos, ese tipo de campo a nosotros siempre nos penaliza, primero porque no somos gente muy corpulenta, aunque ese año tenemos algún jugador más alto, pero yo creo más un poco en lo que ellos entendieron muy bien el día de Yagostera, o sea, no le dimos opciones, pocas faltas, tuvimos mucho balón, lo poco que nos tiraron a balón para lo defendimos muy bien, lo que sí que creo y estoy convencido de que si tú vas allí a jugar un poco lo que tú decías, hay que jugar mal, a jugar lo que ellos juegan, que no es jugar mal, es otra propuesta diferente, tan respetable como la nuestra, o más, porque encima nos ganan, pero sí que ese fútbol directo nosotros no lo trabajamos, nosotros hacemos otro tipo de fútbol, ni mejor ni peor, entonces si tú renuncias a lo que trabajas cada día, estás más cerca de perder que ganar. Yo lo que sí que le intento inculcar a los chicos que tienen que ser valientes en este tipo de campos, de no renunciar a nada, porque el ser valiente no te asegura ganar el partido, pero sí que estás más cerca de ganarlo, porque respetas lo que tú trabajas cada día.